y digamos para que puedan ver las clases, para que puedan ir viendo las clases y después en cuanto tengamos este también lo vamos a subir. La semana que viene, el martes que viene vamos a tener con Sergio Procelli que es titular de la Asociación Consumidores Argentinos y con Soledad Polito vamos a ver el tema de publicidad, desde una mirada de cuánto influye la publicidad en nuestras vidas y también toda la cuestión normativa y legislativa acerca de la publicidad. Y bueno, y en la última, por ahora en la última, vamos a ver toda la cuestión de comercio electrónico donde va a estar Germán Müller, que es del Colegio de Abogados de Tucumán y Carlos Tambuzzi, que bueno, que tiene, me parece, una larga trayectoria en el tema de Derecho del Consumidor y que es del Instituto de Derecho del Consumidor de la Asociación de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, estamos, yo creo que bueno, ya más o menos, seguramente nos están faltando unos cuantos de los inscriptos, pero me parece que vamos a ir dando inicio en función del respeto a los que han llegado temprano. Los dejo con, hoy la moderación va a estar a cargo de Juan Diego González Morales, que es de la Asociación, del Centro de Estudios de los Servicios Públicos del Medio Ambiente y de Andrea Luján Gómez, que es representando a la Universidad Popular Alejandro Korn, que como ustedes recuerdan, este curso está organizado por nuestra Asociación Consumidores Responsables, por la Universidad Popular Alejandro Korn y el Círculo de Periodistas de la Provincia de Buenos Aires. Así que, para ir dando inicio, los dejo con Juan Diego González Morales, que van a presentar a nuestros expositores el día de la fecha. Bueno, Henry, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Bueno, importante seguir con esta tercera jornada del segundo curso de promotores de defensa de los derechos del consumidor. Como ya saben, la mayoría el año pasado se hizo en situación presencial en la sede UPAC, pero bueno, este año nos ha tocado este nuevo formato, que de a ratos cansa, que de a ratos nos perdemos, que de a ratos nos resulta todavía novedoso, pero bueno, pero ese es el lugar donde tenemos para debatir y profundizar nuestros conocimientos, nuestra forma de defendernos, e ir aprendiendo, como decía una compañera allá que creo que está presente acá, casi, Soledad me decía, el otro día me llegó una factura, no me acuerdo muy bien de qué era, y dice, pero por suerte hice el curso y ahora sé defenderme. Me pareció uno de los mayores halagos que podemos tener los que nos dedicamos a esto. Así que, bueno, sin más preámbulo, vamos a escuchar a Matías Italiano, realmente un especialista en este tema, sobre todo en todo el tema de derechos del consumidor, y más aún con este tema de tanta actualidad, ¿no? Hoy, un tema de actualidad que siempre, perdón, un tema que siempre tiene actualidad, pero que hoy tiene más actualidad que nunca, creo. Esta situación que se encuentran los inquilinos que no se sabe muy bien qué va a pasar, y bueno, frente a esta pandemia que pone en jaque la mayoría de los contratos de locación. Bueno, Matías Italiano es abogado, se recibió en la Universidad Nacional del Sur, es diplomado en Derecho del Consumidor en la misma universidad, y actualmente es director del Instituto de Derecho del Consumidor del Colegio de Abogados de Bahía Blanca. También ocupó un, fue titular de la OMIC, de la ciudad de Bahía Blanca, y concejal de aquella ciudad. Así que, Matías, con sus importantes antecedentes, esperamos que nos, más o menos la temática, que creo que no equivocarme, Matías, vas a desarrollar, son los aspectos legales de la relación locativa, el congenamiento de los alquileres, el locador vulnerable, la nueva ley de alquileres, y el inquilino hipervulnerable. Temas muy interesantes, interesantísimos, así que, Matías, creo que va a ser más interesante tu palabra que la mía. Buenas tardes, ya te liberamos el micrófono para que puedas hablar, a ver, Henry. Ahí estoy. Bueno, Matías, gracias por estar y te escuchamos. Ah, perdón, Matías, perdón. Les pedimos que si quieren ir haciendo preguntas, lo vayan haciendo en el chat, y después tratamos, como siempre, de transmitírselas a los oradores, o hacer de varias preguntas una, y tratar de transmitirle las inquietudes que van dejando ahí. Gracias, Matías. Bueno, gracias, Juan. Bueno, en primer término, agradecer la invitación a consumidores responsables, bueno, y a todos aquellos que hicieron posible este encuentro, a Henry, que me ha cruzado esta propuesta, de hablar un tema de suma importancia. Y también agradecerle a aquellos que están escuchando y asistiendo a esta jornada, donde veo gente que conozco y que quiero mucho, la veo ahí a Marisa Sánchez de Mar del Plata, bueno, al doctor José Gil, que es de acá de Bahía Blanca, y a muchos tantos que nos han convocado los temas en común que tienen que ver con proteger a los consumidores, a los usuarios, y también a los inquilinos. Si bien no quiero entrar en la discusión, y es algo que todavía tengo pendiente en escribir algún artículo, y que me quedó ahí a medio terminar, que tiene que ver con, si estamos en presencia en un contrato de alquiler, en una relación de consumo. Y si existe una relación de género a especie, es decir, si se puede aplicar a un contrato de alquiler, todas las normativas y prerrogativas y beneficios que tiene la relación propiamente de consumo. Es decir, ustedes han visto durante toda esta jornada, porque de hecho también he tenido la posibilidad de participar de alguna, que cuando hablamos de una relación de consumo, hablamos de algunos principios que deben estar siempre presentes, que tienen que ver, en caso de duda, sobre los alcances o interpretación de la legislación, debe estarse a favor del consumidor, el indubio pro-consumidor. Si hablamos del beneficio de gratuidad, de justicia gratuita, la inversión de la carga de la prueba, es decir, quien está en mejores condiciones siempre es el proveedor, entre otros principios. Bueno, precisamente, ¿podemos aplicar estos principios a la relación locativa, a esa relación entre locador y locatario? Más precisamente, que cuando hablamos de locador y locatario, nos encontramos también en una situación de vulnerabilidad estructural, de poderío económico, entre locatario y el locador. Es decir, si uno ve la balanza de poderío, va a notar que el locatario es la parte débil. Así como en la relación laboral, el trabajador es la parte débil, bueno, así como en la relación de consumo, el consumidor es la parte débil, en la relación locativa, también el locatario, el inquilino es la parte débil. Entonces, ahí es donde nosotros, aquellos que estudiamos el derecho, aquellos que nos interesa, y tratamos de buscar, y no conformarnos con lo que dice la ley, sino, nos conformamos cuando encontramos justicia frente a un caso concreto, es donde tenemos que ver si se puede aplicar estas normas de derecho del consumidor en la relación locativa. Es una discusión que cuando he tenido la posibilidad de hablar con algunas personas con amplia trayectoria en materia de consumo, algunos consideran que no. Pero bueno, no viene el caso en este momento referirnos y ponernos a discutir eso. Sí lo cierto es que, a raíz de este contexto pandémico, a raíz de este contexto de emergencia sanitaria, y de las medidas que se fueron tomando por parte del Gobierno Nacional para evitar la propagación del COVID-19, claramente ha generado una afectación muy fuerte en la economía de las personas. Por eso, si uno presta atención, el 90% de las resoluciones, decretos y demás que se emitieron desde marzo al día de hoy están vinculados a cuestiones de consumo. Pensemos en congelamiento de alquileres que hoy vamos a hablar, pensemos en congelamiento de tarifas, pensemos en suspensión de juicios hipotecarios por créditos UVA, lo mismo pasa con planes de ahorro que hay algún par de resoluciones, pensemos en fijación de precios, congelamiento de precios. El decreto del presidente reciente de servicio público esencial, internet, televisión por cable y telefonía celular. Muchas resoluciones, todas vinculadas a consumo. Por eso celebro este tipo de encuentro, porque hoy en día nosotros tenemos que juntarnos y tenemos que tratar de ver, de poder llegar a todos los lugares para que la gente conozca sus derechos. En la medida que nosotros conocemos nuestros derechos, los ejercemos. Por eso lo que decía Juan hoy en la introducción, que el gran logro de este curso es escuchar frases como gracias a ustedes yo me pude defender. Bueno, creo que esa es la finalidad que tenemos con este curso, porque en la medida que nosotros lindamos herramientas, vamos a limitar el poderío de, o mejor dicho, el accionar de especulación por parte de los comerciantes, por parte de los locadores, por parte de las inmobiliarias. En el tema, yo voy a hablar del congelamiento de alquileres, vamos a hacer un repaso sobre el decreto 320, que fue sancionado en marzo de este año, el 20 de marzo, y que está pronto a vencer, muy prontito a vencer. Escuché al presidente de la nación en un reportaje que se le realizó en el programa Dos Voces de TN al presidente y le preguntaron por la ley de alquileres, por este decreto de congelamiento que vamos a abordar. Y el presidente habló de un esfuerzo compartido y de que tenemos que seguir protegiendo la parte más débil. Entonces, creo que en ese contexto de protección de la parte más débil, creo que se viene una prórroga a este decreto. Estoy convencido que va a haber una prórroga mínimo tres meses más, porque si uno presta atención, la mayoría de los decretos presidenciales están venciendo ahora, se han prorrogado hasta el 31 de diciembre. Entiendo yo que el decreto que vamos a analizar, que es el 320 barra 2020, este decreto que establece el congelamiento de alquileres y la suspensión de las ejecuciones, la suspensión de los desalojos, entiendo yo que se va a prorrogar. Pero hoy está vigente hasta el 30 de este mes. En relación a este decreto como medida y para llevar tranquilidad y frente a esta fuerte afectación de la capacidad de pago de muchas personas producto de las medidas de aislamiento, por no poder salir a trabajar, por un montón de cuestiones que son de público y notorio conocimiento, se ha generado obviamente que esto también afecta a los inquilinos. Sin ir más lejos, en mi ciudad, Bahía Blanca, un alto porcentaje de vallenses alquilan. Y creo que esto se repite a lo largo y a lo ancho del país. En cada rincón de nuestro país se repite precisamente esta situación de personas que no pueden llegar a tener su casa propia y tienen que alquilar con fines habitacionales. Por eso es la importancia de este tema y por eso también en algunos casos encontramos alguna especulación por parte de los locadores. cuando pensamos en el locador pensemos también en inmobiliaria que siempre está ahí latente y pensemos también esto para brindar herramientas que yo siempre lo digo y lo recomiendo si hablamos de inmobiliarias para que estas puedan funcionar detrás tiene que haber un martillero un corredor y si tiene que haber un martillero un corredor precisamente va a haber un colegio una entidad colegial que los debe regular entonces yo he tenido muchas discusiones acá en mi ciudad con las autoridades del colegio de martilleros porque yo le envío enseguida gente enseguida cualquier vecino de Bahía Blanca que veo que está envuelto en una situación y que se están violando sus derechos y que va por inmobiliaria denuncia al colegio que intervenga el colegio y aplique alguna sanción disciplinaria en virtud de alguna violación a algún derecho al inquilino decíamos en primer término lo que hace el decreto presidencial el 320 es como primera medida es suspender los desalojos teniendo en cuenta que esta situación pandémica iba a generar personas que no puedan pagar dijeron bueno los desalojos motivados por la falta de pago se encuentran suspendidos motivados por la falta de pago si hay una usurpación u otro tema no está suspendido otro tema de importancia prórroga de los contratos ¿qué quiere decir esto? yo tengo un contrato de alquiler en el cual durante el periodo de vigencia del decreto el decreto tiene una vigencia del 20 de marzo al 30 de septiembre decíamos pronto a vencer si yo tenía un contrato de alquiler y estaba pronto a vencer o vencía durante el periodo de vigencia ejemplo en el mes de julio yo como inquilino tenía la posibilidad de prorrogar el contrato previamente notificando con 15 días de anticipación dice el decreto de forma fiaciente y hago un paréntesis acá ¿qué se entiende por forma fiaciente? aquellos que somos abogados cuando decimos forma fiaciente se nos viene a la mente carta documento enseguida carta documento carta documento ¿qué pasa? es un costo para la persona para el inquilino tener que pagar una carta documento hoy en día a ver mínimo son 600 650 pesos una carta documento y mucha gente no los tiene y es así y estamos hablando de un tema habitacional pero bueno tenemos la experiencia muy buena de que la justicia en este contexto de pandemia empezó a receptar y a tomar para notificar fiacientemente la vía whatsapp ¿no? con determinadas particularidades y yo siempre le digo yo siempre digo si la inmobiliaria o el locador o el propietario utilizó vía de whatsapp para notificar que a vos venime a pagar mañana no voy a estar paso yo tenemos que ver tal cosa es decir el mecanismo de comunicación que existe entre inquilino y locador es por teléfono es por whatsapp o por mensaje de texto o por mail esa vía es fiaciente porque es la vía que acepta la parte locadora entonces que después no me venga a decir el locador no usted no me notificó fiacientemente con carta de documento a mi domicilio el constituido en el contrato de alquiler y demás exigiéndome una carga que reitero en un contexto pandémico recordemos que el correo también estuvo cerrado con atención reducida entonces la notificación fiaciente esto es importante aclararlo podemos utilizar este tipo de vías creo que se escucha de fondo mis perritas por lo general suelen intervenir opina lo mismo que yo están diciendo no suelen intervenir en todas mis charlas porque tengo dos cachorras hermosas pero bueno volviendo al tema de alquiler con respecto al tema de la prórroga del contrato el inquilino tiene el derecho de poder prorrogar el contrato y esto es muy importante porque he notado que no ha quedado tan claro en muchas comunicaciones que he visto el inquilino tiene derecho a poder prorrogar el contrato hasta el 30 de septiembre y pensemos ahora que si se llega a ampliar va a ser hasta el 31 de diciembre que todavía no lo tenemos pero mínimo hasta el 30 de septiembre o elegir una fecha antes puede elegir se vence en junio y yo lo quiero prorrogar hasta agosto bueno con 15 días de anticipación tengo la posibilidad de prorrogar el contrato conforme decreto 320 consejo notificarlos a través de los medios de comunicación que siempre tengo con el locador con la inmobiliaria con 15 días de anticipación bien entonces ya hablamos de la suspensión de los contratos perdón suspensión de los desalojos hablamos de lo que tiene que ver con respecto al tema de la de la prórroga de los contratos y ahora se viene el tema más importante importante en cuanto se ha conocido este decreto por ese nombre congelamiento de los alquileres qué significa esto el gobierno nacional directamente determinó que lo que yo pago de alquiler o lo que pagué de alquiler en el mes de marzo que es cuando sale el decreto ese mismo valor lo puedo pagar hasta el vencimiento del contrato como inquilino como locatario tengo derecho a poder pagar el mismo valor hasta el vencimiento del decreto hasta el 30 de septiembre el mismo valor que pagaba en marzo vamos con un ejemplo yo en marzo pagaba 9 mil pesos tengo derecho a pagar durante todo el periodo de vigencia del decreto 9 mil pesos qué pasa si el contrato establecía una actualización es decir si tenemos una actualización contractual porque yo cuando firmé el contrato justamente había una actualización semestral y digo semestral adrede porque la nueva ley de alquileres voy más rápido para que llegue con el tiempo la nueva ley de alquileres estableció que los aumentos son anuales que ahora vamos a hablar de la 27.551 que es la nueva ley de alquileres pero si el contrato tenía un incremento contractual mejor dicho el alquiler tenía un incremento contractual en periodo de vigencia del decreto yo como inquilino tengo derecho a seguir pagando la 2 de marzo qué pasa con la diferencia existente es decir pero bueno es cierto yo tenía que pagar un 20% más 1.800 pesos más y el contrato tenía que haber sido el alquiler tenía que haber sido no 9.000 como era el marzo sino tal vez a partir de mayo o junio o julio se me iba a 10.800 qué pasa con la diferencia existente qué hacemos es decir se vulneran derechos adquiridos derechos de los propietarios bueno para evitar eso precisamente lo que hizo el gobierno nacional fue decir esa diferencia existente recién la van a poder pagar se va a pagar a partir del mes de octubre es decir cuando venza el contrato y no solamente se va a pagar a partir del mes de octubre sino que se debe pagar entre 3 y 6 cuotas mínimo de 3 máximo de 6 presten atención la importancia que tiene este decreto y la importancia que podría generarse importancia en todos los sentidos porque va a generar mucha mucha repercusión y mucho alboroto calculo si el gobierno nacional lo vuelve a prorrogar hasta el 31 de diciembre porque pensemos que si se pasa para el 31 de diciembre el vencimiento de este decreto los contratos se van a poder seguir extendiendo y no solamente eso también se van a congelar los alquileres a valor de qué no sabemos cómo va a ser el decreto nuevo pero entiendo yo que vendría algo parecido a lo que tenemos hoy vigente entonces esto es con respecto al tema del congelamiento de alquileres también se dio la situación que el gobierno nacional como decíamos recién suspendió los desalojos por falta de pago y permite el decreto al inquilino poder pagar lo que puede en virtud de este contrato de alquiler es decir contrato de alquiler mes de marzo 9 mil pesos yo como inquilino puedo pagar 9 mil pesos hasta el 30 de septiembre hasta ahí venimos bien pero podría ser la situación y se ha dado de gente que se quedó sin trabajo que su única fuente de ingreso mermó de manera considerable y no puede pagar el alquiler pero entonces no puede pagar el alquiler pero puede pagar tal vez algún otro valor bueno el locador está obligado a aceptar pagos parciales es decir el locador está obligado a aceptar si el inquilino puede pagar 5 mil pesos a tomarle los 5 mil pesos en concepto del pago de alquiler obviamente toda la diferencia existente se va a tener que pagar a partir de marzo de 3 a 6 cuotas y ahí sí se permite cobrar alguna tasa de interés por intereses moratorios con respecto solamente si yo pago no pago el total del contrato de alquiler en el otro caso no habría intereses ¿se entiende? es muy claro si yo pago congelado el alquiler del mes de marzo a partir de octubre no debería pagar intereses si pago menos si pago se ha dado mucho la situación relacionada a este tema muy importante donde locadores inmobiliarias no aceptaban el pago y yo recién les decía se los mando todo al colegio del martillero y cuando iban al colegio martillero a hacer la denuncia enseguida la aceptaban todo porque obviamente es un derecho de hecho tuve la posibilidad de hablar con autoridades del colegio martillero de mi ciudad y me dijeron Matías avísame enseguida porque esto hay que denunciarlo entonces ¿para qué sirve esta jornada? que nosotros tenemos que hacer que se respeten nuestros derechos como inquilinos bueno reclamar y llegar al caso si no puedo solo primero reclamarle al inmobiliario y al propietario y si no puedo solo ir a buscar ayuda en este caso puntual precisamente a lo que respecta el colegio martillero que está nucleado y tiene todo un régimen disciplinario esto es lo que establece el decreto 320 barra 2020 también obligaba la bancarización es decir recordemos que tuvimos un periodo de aislamiento social preventivo obligatorio estricto 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 donde no podíamos salir los primeros los primeros días que se iban renovando cada 15 días y demás y las inmobiliarias no estaban funcionando sería muy difícil poder pagar el alquiler entonces el decreto también obligaba en un plazo de 20 días de entrada en vigencia a que la parte fuerte de la relación locativa el locador le garantice al locatario la posibilidad de tener un CBU para hacer los pagos a través de transferencia bancaria o algún depósito por cajero automático y de esa forma facilitar primero el pago y evitar la circulación de las personas no me quiero ir mucho y quiero ya pasar por la ley de alquiler la nueva ley de alquiler y hablar un poquito de esta teoría del locatario hipervulnerable pero la mayoría de los contratos están alcanzados el decreto menciona una serie de contratos y en esa serie de contratos que menciona el decreto prácticamente están alcanzados todos los contratos de alquiler de hecho en una charla que tuve hace un tiempito atrás discutíamos eso ¿qué contrato no estaría alcanzado? porque es tan amplio el listado del artículo 9 del decreto 2020 perdón 320 barra 2020 es tan amplio que no encontraríamos contratos de alquiler que no está alcanzado pero bueno están alcanzados esos contratos y aquí quiero llegar yo recién hablé y Juan cuando me presentaba dijo locatario hipervulnerable ¿no? pero yo ahora me voy a otra frase que agrega la ley que agrega este decreto que tiene que ver con el locador vulnerable el decreto abre una puerta muy interesante yo después le voy a compartir a Henry para que lo pase a ustedes un artículo que también me publicaron en la revista La Ley donde hablo del proveedor vulnerable en virtud de este decreto que habla del locador vulnerable decimos cuando arranqué en la relación de trabajo el trabajador es la parte débil el empleador es la parte fuerte en la relación locativa inquilino parte débil locador parte fuerte locador parte fuerte en la relación de consumo consumidor parte débil proveedor parte fuerte este decreto a mí me sorprendió cuando lo leo habla del locador vulnerable yo digo pucha ¿cómo un locador vulnerable si es la parte fuerte? si dado el caso la vulnerabilidad siempre la tiene la parte inclina la parte locataria bueno este decreto no rige todo lo que dije recién 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 lo podemos borrar y no rige para aquellas personas que pueden acreditar exige prueba en contrario es decir el locador tendrá que acreditar que el ingreso de ese canon locativo ¿no? que el ingreso de ese canon locativo es su único ingreso para hacer frente a las necesidades propias y de su grupo familiar ¿qué significa eso? es decir congelamiento alquiler si yo le estoy pagando el alquiler a un locador vulnerable no se congela se descongela si llevo el caso el locador vulnerable me puede cobrar no el pago parcial me puede cobrar la totalidad me podría exigir la totalidad ¿se entiende? es decir esto rige solamente para el locador que no es vulnerable pero el locador en principio tiene fortaleza y tendrá que acreditar su vulnerabilidad en la práctica hace poco contesté una carta documento de que a un locador que no me le aceptaba el pago a mi clienta invocó que era locador vulnerable me dice en virtud del artículo 10 la excepción bueno por suerte existen los informes al registro de la propiedad de mole porque esta persona tiene varias propiedades no va a poder acreditar nunca su vulnerabilidad como locador pero decía esto da motivo a poder hablar también de un proveedor vulnerable es decir que un proveedor sea vulnerable y es un artículo que escribí que los voy a compartir porque está muy interesante en virtud de lo que se viene ahora en materia creo yo de consumo y vamos a pasar urgente porque no me quiero extender en el horario vamos a pasar urgente a lo que respecta a la nueva ley de alquileres ¿qué significa esto? bueno en virtud de todo lo que estuvimos charlando se dieron situaciones y el congreso empezó a sesionar la verdad que bastante seguido de hecho el otro día escuchaba una estadística que el congreso de la nación está sesionando más de lo que va el año a mitad de año sesionó más de lo que sesionó el año pasado y se han tomado muchas se han impulsado y se han sancionado muchas leyes de suma importancia para la vida de las personas entre ellas esta gran modificación que veníamos hablando hace varios años de modificar la ley de alquileres cuando hablamos de la ley de alquileres quiero aclarar que todo lo vinculado al contrato de alquiler contrato de locación está regulado en el código civil y comercial de la nación antes teníamos una ley de locaciones urbanas esa ley quedó derogada y hoy se regula todo por el código civil que entró en vigencia el primero de agosto del año 2015 ese código civil ya recibió una fuerte modificación a partir del primero de julio de este año es decir a partir del primero de julio de este año se ha modificado todo lo que respecta al tema de alquileres y vamos a ir a los puntos más importantes en principio rige todo sigue continuando la misma modalidad de contrato de alquiler pero hubo algunos aditamentos muy llamativos y que son protectorio pensado a la hora de proteger a la parte débil de la relación locativa y es lo que me gustaría traer para charlar con ustedes y ya terminaría y ya terminaría hablando del inquilino locatario hiper vulnerable para hacer una frase sobre ese tema ¿qué nos modifica la ley de alquileres? en primer término dice que cualquier contrato de alquiler sin importar su destino ya sea comercial o vivienda establece un plazo mínimo de tres años eso es lo más llamativo no es lo que más ha tenido prensa y ha vendido en los medios de comunicación porque directamente todo contrato de alquiler pasa a ser de tres años esto es de suma importancia pensemos que los contratos de alquiler antes del mínimo era de dos años y a su vez otro tema que no ha tenido mucha prensa vinculado a eso y está bueno traerlo ahora es que aquellos es decir este mínimo de tres años rige solamente rige solamente para el primer contrato porque para los contratos si yo quiero renovar el contrato va a estar en cabeza del locatario la voluntad de hacerlo por tres años más o hacerlo en un plazo menor ¿se entiende? es decir el legislador a la hora de regular este tema dice mínimo tres años pero hablamos del primer contrato luego si yo quiero renovar el contrato porque me encuentro en la tenencia del bien dice el código puedo hacerlo por un plazo menor a decisión del inquilino y acá guarda porque a decisión del inquilino entre comillas porque el inquilino que decíamos hoy es la parte débil de la relación locativa y por lo general quien va a imponerse su decisión va a ser locado diciéndole no yo quiero ahora hacerlo por un año ir haciéndolo por un año y demás o no pero bueno eso es importante aclararlo es decir el contrato la ley hace referencia que el contrato solamente en el primer periodo tres años después queda instancia del inquilino eso es con respecto al tema de la renovación después un tema no menor siempre y cuando hablamos de locación habitacional es decir con destino a vivienda lo que es no se le puede requerir al locatario el pago de alquileres anticipados por periodos mayores de un mes ponemos el ejemplo si yo tengo un alquiler mensual tengo un contrato con un alquiler mensual por nueve mil pesos y tengo que hacer pagar un alquiler anticipado por algún motivo solamente un mes de alquiler en algunos casos se pedían hasta o lo mismo garantías asimilables o exigibles no pueden exceder equivalente a un mes de alquiler esto de suma importancia en algunos casos se pedían sumas superiores y cuando se tiene que restituir el inmueble y cuando se tiene que restituir esa garantía que yo dejé me la tiene que restituir al valor del alquiler en el cual estoy dejando la locación esto es muy importante porque si yo dejo nueve mil pesos hoy 8 de septiembre del 2020 para un contrato de alquiler y dejo nueve mil pesos en concepto de depósito en garantía y el contrato vence recién en tres años estamos hablando de 2023 y yo en agosto de 2023 empiezo que voy a dejar el inmueble y empiezo y ahí en esa época estoy pagando con una actualización pensemos ahora hablamos de la actualización pero pensemos estoy pagando en ese momento 13 mil 14 mil pesos el valor del depósito que me tienen que devolver es ese valor ¿se entiende? es muy clarito yo dejo un dinero pero el valor del alquiler y retiro el valor del mismo alquiler que estoy pagando con respecto a la firma de pagaré también gran preocupación de todos porque siempre hay un garante de por medio es un familiar no quiero quedar mal con mis familiares fue el que me firmó la garantía y es la gran preocupación parece algo simple pero es la gran preocupación las inmobiliarias llaman a los garantes para entre comillas y también hasta podemos quitar las comillas para apretarlos y es más hace poquito se comunicó conmigo un inquilino que habían llamado al trabajo del garante es decir una persecución un trato indigno si queremos aplicar la norma de derecho del consumidor trato indigno totalmente al inquilino exponerlo y demás y a los garantes también entonces con respecto al tema de la firma del pagaré siempre y cuando se tiene que dejar constancia es decir está prohibido firmar pagaré salvo que forme parte del contrato original eso es de suma importancia con respecto a la actualización las actualizaciones tienen que ser anuales no semestrales está prohibido la actualización semestral tiene que ser anual y se va a tomar una un mix entre los índices de precios y las paritarias y en ese mix va a dar un número en el cual de esa forma se va a actualizar año a año rapidito porque tengo poco tiempo quería hablar con respecto a la decisión de rescindir el contrato y el pago de las multas que hay novedades muy importantes sabemos que el contrato de alquiler se firma y tiene un mínimo de 6 meses es decir yo cuando firmo un contrato de alquiler mínimo como inquilino me tengo que dar 6 meses y a su vez si yo reciendo el contrato antes del año de la relación locativa tengo que pagar una multa de un mes y medio entonces pensemos que si yo me quiero ir a los 4 meses voy a tener que completar 2 meses más de alquiler para completar los 6 más la multa de un mes y medio si este plazo yo en mi decisión de rescindir el contrato de manera anticipada la ejerzo pasado el año de la relación locativa pago de multa un solo mes de alquiler bien ¿qué es lo que establece de novedoso la ley de la nueva ley de adquirir la 27 551 es que si yo le notifico fiacientemente y ahora volvemos al tema fiacientemente le notifico fiacientemente al locador con una anticipación de 3 meses de que me voy del inmueble no pago multa esto es muy bueno porque yo ya tengo decidido rescindir el contrato por algún motivo me puedo eximir del pago de la multa notificando con 3 meses de anticipación hay muchos temas para hablar con respecto a la ley quiero hacer un paréntesis porque todos hablamos de esta nueva ley de alquileres nueva ley de alquileres que entró en vigencia el 1 de julio pero si uno la empieza a analizar y estudiar un poquito más encuentra al final de los artículos de esta ley un programa nacional de asistencia al alquiler social perdón un programa nacional de alquiler social programa nacional de alquiler social ¿no? ese programa de alquiler social está muy bueno con varios objetivos tendiente a garantizar la casa habitación de las personas y empieza a hablar de aquellos inquilinos que tendrían alguna vulnerabilidad agravada entonces yo soy partidario y esto es un criterio que he tenido y que Gendry le compartió un artículo que se publicó hace poquito yo soy partidario que de por sí el locatario ya es vulnerable decir locatario vulnerable es redundante porque ya goza esa vulnerabilidad en virtud del poderío que representa estar en frente del locador que en la mayoría de los casos impone las contratación que por muchos casos hay una inmobiliaria de por medio hay un profesional de por medio que se dedica a eso y uno como inquilino desconoce mucho de los derechos y el inquilino quiere la casa quiere vivir con su familia y firma entonces hablar de locatario vulnerable es redundante por eso así como se empezó a trabajar y hoy en día se habla mucho del consumidor hiper vulnerable y de hecho este año salió una resolución de la Secretaría de Comercio Interior de reconocer los consumidores hiper vulnerable yo empecé a hablar de locatario hiper vulnerable es decir considero la existencia de una figura jurídica nueva que es el locatario hiper vulnerable y oh sorpresa me encuentro con la ley 27.551 que al regular el programa de alquiler social hace referencia a determinado sector de inquilinos que los encuentra desprotegidos y también oh sorpresa que habla de los mismos parámetros que toma para analizar al consumidor hiper vulnerable entonces habla de un inquilino o de un locatario adulto mayor habla de un locatario vinculado a cuestiones de género habla de un locatario vinculado a cuestiones socioeconómicas entonces ahí es donde viene la teoría del inquilino hiper vulnerable y es donde tienen que estar las autoridades de aplicación llámese colegio martilleros o también alguna oficina que proteja los derechos del inquilino como la misma ley también hace referencia de que es necesario organismos que protejan los derechos de inquilinos o también los jueces que a veces nos olvidamos que los jueces tienen que cumplir un rol fundamental no tienen que mirar para el costado y tienen que resolver acorde de derecho y las herramientas legales la tienen para poder resolver y traer justicia frente a una situación injusta hoy el consumidor y el locatario hiper vulnerable considero yo que es aquella persona que se encuentra más desprotegida con una vulnerabilidad más agravada que la que puede tener una persona un locatario en su ejercicio de sus prerrogativas y debe el Estado ya sea por a través de las autoridades de aplicación o desde el órgano jurisdiccional tratar de equiparar aún más esa vulnerabilidad agravada por eso es la figura esta que hago referencia y en los banners y en la charla se estuvo difundiendo de la figura jurídica del locatario hiper vulnerable muchas gracias bueno Matías muchísimas gracias queremos también entre varias personas que están presentes y aprovechando que hemos desarrollado este tema tan apasionante insisto de tanta actualidad con algunas cuestiones que nos ha relatado Matías que por ejemplo yo no las no las tenía muy clara no sé si Henry hacemos las preguntas primero pero me parece que es prudente presentar que está con nosotros Germán Germán Sierf de la Asociación Platense de Inquilinos y Patricia Sánchez de la Asociación de Inquilinos Agrupados de La Plata que bueno que se acercaron a esta charla y que si tienen ganas por supuesto les ofrecemos la posibilidad de que nos den algunas palabras tres cuatro cinco minutos para que no se haga más largo pero sea muy interesante que nos cuenten cuál es la realidad que ustedes están viendo están por ahí Germán y Patricia a ver Patricia Sánchez acá la vi ahora vamos a ver ¿pudiste Henry con el micrófono o no? ahí Germán te estoy mandando para que habilitar el audio Germán ¿lo podés habilitar? ahí está Germán ahí está ahí está bueno seré breve muchas gracias a la invitación muchas gracias a los participantes no voy a agregar mucho más a la exposición obviamente da para hablar muchísimo sobre el tema y en esto seré breve para nosotros las organizaciones la ley es una herramienta importantísima en un proceso que venimos llevando hace muchísimos años en donde luchábamos contra viento y marea la situación de la esta idea de esta gran figura que es el acuerdo entre partes siempre fue la gran herramienta para el sector para ir trasladando constantemente situaciones abusivas y que encima no solo era abusiva sino que encontrábamos por el otro lado un sector que es el sector martillero que no nos sentimos representados y que no ha sabido esto es una pregunta para ellos que deberán pensar en su momento tampoco han sabido porque tal vez no tuvieron la intención de representar todas estas demandas que se venían dando hacia los inquilinos inclusive hoy tenemos una de las preguntas era sobre la comisión inmobiliaria y hoy es el gran tema en la provincia de Buenos Aires porque quedó desactualizada con la ley y desnudó lo que es que para nosotros es que trabaja para el sector del locador y traslada todo esto hacia el inquilino nosotros hemos hecho denuncias al colegio en las primeras épocas y tenemos ahí los seguimientos de las denuncias y tardaban un año y siete meses en responder sancionar con una notificación por escrito siempre sentimos esa situación muy ahí y por el otro lado creo que lo interesante es rescatar que el inquilino se lo ve como un sujeto social y no como porque al principio todos nos miraban y nos decían bueno pero ustedes tienen que pelear por su casa propia sí, bárbaro pero mientras tanto quiero pelear por un buen alquiler porque nunca voy a llevar una casa propia en la medida que se lleve la mitad de mi salario la ley va a dar abre también un nuevo panorama de pelea que es este tema que es el tema de cómo se van a ir interpretando los diferentes puntos de la ley porque tenemos un sector inmobiliario que ha aprendido y aprende y hoy en día está llevando adelante múltiples formas para evadir la ley como le decimos nosotros o sea si no es de orden público listo lo metemos en el contrato y lo cambiamos eso es una práctica bastante seguida y hoy nos enfrentamos a esto que es estos cambios seguidos para nosotros es importantísimo el camino del conocimiento de los inquilinos pero no podemos nunca si no avanzamos en legislación y control del Estado con el Estado acompañando todo esto va a ser una guerra de trincheras donde venimos recibiendo caso por caso y nunca avanzamos si no desarmamos las estrategias que involucran a colegios instituciones colegiadas que recordemos y nunca nos olvidemos que los colegios son instituciones del Estado porque el Estado les delega poderes y eso no hay que olvidarlo jamás y eso es importantísimo por ende son cosas públicas no son gremios eso es importante y por el otro lado avanzar en el tema judicial y que la justicia comience a tomar estos temas no para el lado del desalojo como a veces comúnmente lo hacen en defensa de la propiedad privada sino que comiencen a sacar fallos si uno mira toda la cuestión judicial va a encontrar solamente los grandes alquileres de un supermercado contra el otro o sea imposible pero tiene que empezar a haber una jurisprudencia interesante y necesaria para empezar a darle un sentido social a esta legislación es un camino que está buenísimo que se empieza a ampliar empieza a sumar me encantaría dar el debate de usuario consumidor dar el debate de compararnos con la legislación de laboral nosotros los inquilinos nos sentimos muchas veces como trabajadores desde el siglo XIX o principio del siglo XX firmando algo te dicen bueno vos lo aceptaste de esta manera es la precarización absoluta y empezar a llevar esto hacia una dimensión de la vivienda como un bien social y un acceso lo que estamos nosotros peleando es por el acceso a las viviendas nosotros solamente cerramos quiero cerrar con esto con una idea que nosotros siempre desarrollamos es nuestra pelea no es contra el locador porque nosotros creemos que parte de la construcción que ha generado el mercado inmobiliario es la idea que somos una cuestión entre partes nosotros como organización peleamos por el derecho al acceso a la vivienda digna por lo que nosotros tratamos de garantizar derechos ¿no? y sabemos que el derecho a la vivienda es un derecho social es un derecho importantísimo garantizado por la constitución y que se debe avanzar sobre esas prácticas esas prácticas que requiere un estado presente que garantice esos derechos y esta ley va camino a eso lo que pasa es que requiere también a la vez una red que en este sentido creo que nos podemos apoyar en los sectores usuarios y consumidores una red de contención y que comience digamos a generar otros organismos de control que ya han demostrado que no funcionan hablo del colegio de martilleros por ejemplo en su rol pero bueno muchas gracias por la invitación y dejo estas ideas así medio en el aire y definiciones simplemente como para ayudar al debate a pensar que ojalá nos podamos después juntar y poder debatirlo más profundamente gracias gracias Germán muchísimas gracias bueno Patricia Sánchez Pato te damos unos minutitos para que nos expongas tu tu opinión también y por supuesto agradecerles a los dos hay algún otro miembro de las asociaciones presente agradecerle que hoy nos acompañe bueno muchas gracias a ustedes por habernos invitado a participar de esto de esta exposición así que bueno resulta muy interesante la mirada siempre de los profesionales en esto y que se especificen además en lo que tenga que ver con la ley de alquileres porque no todos lo hacen no todos tienen esa predisposición o por ahí no especifican no mucho más para arreglar porque la verdad que Germán dijo todo muy claro todo esto de la relación de poder poder participar poder tener una entidad que no sea simplemente social o como sujetos sociales sino también como sujetos de derechos en cuanto a los alquileres así que bueno la verdad que eso es fundamental y bueno y adhiero totalmente a esto de que tiene que haber algo un acompañamiento no solamente que tengamos que estar las organizaciones y ciertos espacios del gobierno detrás del asesoramiento de las personas o tratar de que a través de una pedagogía como herramienta de empoderar a los a los inquilinos y inquilinas sino que también bueno necesitamos un respaldo se necesita un respaldo de parte del gobierno donde que controle y regule justamente la situación y más que nada ahora con esta nueva ley que tiene mucho que tiene mucho de positivo como dijo Germán hace muchos años que se venía peleando y hoy bueno defenderla hay que ponerse en los zapatos del inquilino y de la inquilina que nos está haciendo bastante difícil plantarnos a la hora de buscar un nuevo alquiler en una inmobiliaria y decir bueno corresponde esto esto está fuera de la ley esto no me lo podés cobrar bueno obviamente ahí es donde se nota la parte vulnerable ¿no? nuestra así que bueno la verdad celebro este tipo de espacios para poder trabajar en conjunto y que bueno y justamente ¿no? sirve como herramienta para empoderarnos de los derechos así que muchas gracias por eso muchísimas gracias Patricia y gracias Germán nuevamente bueno vamos ustedes deben haber mirado Andrea Juan que han escrito en el chat me parece que hoy Matías pueda responder algunas y después así ya le damos paso a Cristian Luisi con otro tema muy interesante como son los servicios turísticos y todo lo que está pasando en este momento Andrea vos tenés algo anotado o empiezo yo como vos quieras el micrófono a ver reiniciar audio Andrea a ver ahora sí ahí está dale dale bueno bueno Matías tratemos voy a tratar de ser lo más conciso posible bueno más que también decir que Andrea Cuello nos cuenta que gracias a ustedes esto que hablábamos al principio gracias a ustedes hoy resolví esta semana resolvió dos reclamos así que bueno se van recibiendo los promotores me parece Daniel pregunta si hay una cosa defectuosa cuando uno ingresa en una locación creo que esto excede lo que vos dijiste pero bueno se puede cambiar y descontar de los futuros meses no sé Matías si no pasamos te escucho ah sin audio para ahí va ahí está estoy reiniciando hola hola ahí me escucha ahí está Matías sí 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 la nueva ley de alquiler estableció un procedimiento donde previamente intimado el locador para que pueda arreglar esa cosa defectuosa que siempre y cuando le corresponda al locador el arreglo lo puede hacer el locatario y después descontarlo del alquiler al margen al margen Juan no una breve reflexión de haber escuchado a los representantes de asociaciones de inquilinos y que la verdad es cierto es una gran preocupación brevemente yo creo que el Estado a través ya sea nacional provincial o municipal debe articular mecanismos de protección ¿por qué lo asimilo tanto a la cuestión de consumo? porque así como existen los MIC que protegen los derechos de los consumidores deberíamos tener una oficina gratuita de acceso inmediato a los inquilinos porque muchas veces el inquilino no puede pagar un abogado o la consulta de un abogado o la carta de documento entonces yo soy partidario de que necesitamos oficinas de protección de los inquilinos y que sean municipales provinciales o nacionales no importa pero que sean gratuitas y que de fácil acceso para los inquilinos muchas inquietudes muchos problemas se solucionan tal vez con un llamado si le sumamos al inquilino la carga de tener que contratar a un abogado y todo lo que implica la verdad que eso demoraría mucho perfecto sí Andrea acá hay una pregunta de Matías que dice si se firmó el contrato a principio de año con la ley anterior ¿se aplica la nueva? no es muy importante esto la ley entró en vigencia el primero de julio de este año y va a regir para todos los contratos de alquiler que se firmen a partir del primero de julio de este año todas las relaciones locativas que se firmaron anterior al primero de julio va a regir la normativa vieja bien Ricardo acá agrega que el mail también se establece como modo fehaciente en el artículo 75 de la ley creo que claro exactamente perfecto está contestado el tema de las comisiones Matías creo que hay dos preguntas dando vuelta ¿quién lo tiene que abonar la comisión? ¿quién tendría que abonar la comisión al momento de firmarse el contrato? la ley algo Germán me parece que se llamaba la persona que estoy hablando ¿no? sí Germán algo dijo algo de la comisión esto hagamos un breve paréntesis en Capital Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires salió la posibilidad de que la comisión la tenga que pagar el locador ¿no? salió una ley para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que ha sido declarada inconstitucional por algún juez pero sigue en vigencia esa legislación hay que ver después si en la práctica se sigue cumpliendo porque esa comisión la tiene que pagar conforme lo que establece la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la paga el locador tengo entendido el año pasado o la anterior 2018 se declaró inconstitucional por la fuerte presión que habrán generado los corredores los colegios profesionales al respecto y lograron tirarla para atrás ¿qué es lo que establece el código civil o la nueva ley de alquileres? primero hace referencia si interviene uno o varios corredores si interviene un solo corredor dice todas las partes tanto locador como locatario deben comisión excepto pacto en contrario me explico es decir el código lo resolvió de esta manera que tal vez no es que lo resolvió entiendo yo que en la práctica lo va a seguir pagando el locatario ¿por qué? porque dice que ambos deben la comisión salvo pacto en contrario parte fuerte locador le va a decir no vos te haces cargo de la comisión si intervienen en este contrato más de un corredor el código hace referencia que en la mayoría de los contratos de habitación interviene uno solo cada uno le paga a su corredor pero en realidad lo que establece el código Juan tiene que ver con esto hoy hace referencia que ambos deben la comisión no obstante se puede pactar algo en contrario que entiendo yo que en la mayoría de los contratos le van a poner esa carga al locatario perfecto Andrea yo tengo una más acá y quizás ya estamos acá me parece que interesante esto en el sentido de la cuestión esta de la ley de orden público ¿no? Gustavo nos pregunta si en la cláusula de rescisión de la renovación bajo la nueva ley se escribe lo mismo de la forma anterior seis meses a un año va 1,5 meses de multa de uno a dos años un mes de multa pero se omite lo de la anticipación de tres meses esto que hablabas vos creo que se refiere Gustavo de que podía con tres meses de anticipación si avisaba de la rescisión obviar la multa ¿es válido igual o debe estar por escrito eso? Es válido igual es válido igual es de orden público que se debe aplicar ¿qué pasa? a veces por desconocimiento no lo ejerzo entonces por eso hoy cuando recién decías que hubo dos consultas más en el chat donde decían que resolvieron dos problemas por estar haciendo el curso de promotores volvemos a lo mismo es decir en la mayoría en la medida que yo conozco mis derechos los ejerzo si no los conozco la otra parte que es la parte fuerte la que se dedica la que se profesionaliza en estos temas me pasa por arriba por eso es reitero necesitamos esta instancia también no solamente de la que hacemos nosotros sino coincido con Germán que se involucre fuertemente el Estado para proteger efectivamente a los inquilinos Andrea ¿tenés alguna más? Sí, acá tengo una pregunta de Jonathan que consulta si se le venció el contrato y por la pandemia no se hizo la renovación pero siguió pagando el alquiler cuando se quiere retirar ¿tienen que darle el depósito? Sí el tema del depósito el tema es buena la pregunta el tema del depósito obviamente acá se va a jugar si él siguió pagando un alquiler a valor marzo recién dijimos que por el decreto 320 el contrato se puede prorrogar hasta el 30 de septiembre y seguramente el caso de la pregunta lo prorrogó estando contrato vencido y seguramente una actualización tiene que haber ¿no? una actualización tiene que haber entonces puede existir una diferencia entre lo que él pagó y lo que efectivamente tendría que haber pagado contractualmente o por una renovación que tendría que haber venido en ese caso puntual en ese caso puntual seguramente la inmobiliaria lo debería llamar o el propietario o el locador lo debería llamar y decir bueno en base a esto usted tiene esta deuda usted tiene un depósito en garantía lo vamos a descontar esa deuda es decir entiendo yo que la inmobiliaria haría eso el locador el propietario haría eso si no hay deuda le tiene que devolver el depósito con la ley vieja el depósito al valor de lo que lo depositó con la ley nueva si yo deposité al valor alquiler 2020 y en el 2023 me voy me tienen que dar el valor del depósito al alquiler el valor 2023 bueno Andrea Henry no sé si pasamos a Cristian que le parece si si yo creo Matías muchísimas gracias seguramente hay para seguir charlando un rato largo pero bueno también creo que el tema que el doctor Luisi va a tocar ahora de servicios turísticos es sumamente importante y bueno me parece fundamental que ya le demos el lugar a él así que los dejo a Andrea para que lo presente y muchas gracias a ti por tu invitación muchas gracias bueno me toca presentarlo a Cristian que nos va a hablar de los servicios turísticos de los derechos de los y los usuarios como dijo Henry Cristian es abogado egresado de la UBA docente universitario de la Universidad de Flores de la Universidad Nacional de San Martín y de la Universidad Católica de La Plata que tiene sede en San Martín también es coordinador y jefe del Departamento de Legales de la Dirección de Comercio y Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Martín y es coautor del libro El Procedimiento Administrativo de Consumo en la Provincia de Buenos Aires así que bueno te escuchamos Cristian y yo ya te tengo una pregunta Hola gracias gracias por la presentación por la invitación Henry la verdad que como tanto dijo Matías es importantísimo el valor que tienen estos este tipo de cursos este tipo de reuniones para que cada uno conozca su derecho yo siempre digo que el mejor defensor del consumidor es el propio consumidor claramente cuando sabe su derecho ¿querés hacerme una pregunta ahora o la hacemos al final? al final vamos a hablar al final bueno vamos a hablar de un tema que hoy está en primera plana un tema súper importante que es el servicio turístico voy a dividir la charla en dos si ustedes me lo permiten hablar en una suerte de protección del consumidor turístico previo a la pandemia en situación de normalidad y después directamente nos vamos a entrar en lo que es la situación actual cuáles son las soluciones que estamos teniendo todas esas personas que tenían un viaje programado del 19 de marzo en adelante que todavía no lo pudieron hacer y tal vez se lo reprogramaron no se lo reprogramaron no se lo devolvieron no se si tengo la posibilidad de compartir un power se puede bien no se si me pueden habilitar así lo comparto si no no hay drama hablamos así a viva voz si Cristian fijate ahí si podés dale a ver no dice que está inhabilitada no para un participante ahí no esperemos un segundo que viste no somos muy no importa si no no hay drama ahí va ahí va me parece ahí está no esa es la de Henry no es la de Henry no importa lo leo tranquilo ok a ver un participante veamos no no te hagas problema igual lo puedo decir tranquilamente que eso es tranquilo como le dije bueno vamos a empezar a hablar de los derechos previos a la pandemia en principio el derecho del consumidor argentino la ley 24.240 es una ley sumamente protectoria y tiene una gran protección para el turista tanto en sede administrativa como en sede judicial ¿por qué digo esto? porque tiene un artículo fundamental fundamental para cualquier relación de consumo pero especialmente para la parte de turismo que es el artículo 13 que habla de responsabilidad solidaria ¿qué quiere decir esto? que cualquiera de las partes que interviene en una relación de consumo está obligada a solucionarme un problema si lo tengo para pasarlo a palabras que se entiendan y esto pasa mucho porque generalmente uno cuando contrata algún servicio turístico lo hace a través de alguna empresa de turismo llámese despegar al mundo o sea empresas grandes o hasta más chicas y generalmente si yo tengo un problema con un vuelo con un hotel tengo la posibilidad de reclamar con quien yo contraté y también es responsable a pesar de que no haya sido directamente un cumplimiento por eso digo que es muy importante y a ver ¿en qué me protege la ley de defensa del consumidor? bueno en un montón de cosas yo acá uso dos o tres dos o tres más o menos para que ustedes vayan viendo punto número uno fundamental troncar en la ley de defensa del consumidor la información cuando yo voy a contratar este tipo de servicios me tiene que dar toda la información necesaria para poder poder contratar poder entenderlo información cierta clara y detallada a todos los servicios que me van a brindar esto es fundamental me acuerdo en la oficina se ha visto mucho tema de contrato un hotel y a veces no está específico o especificaban que era cinco estrellas y llego y son tres o especificaban no sé que tenía wifi en todo en todo el complejo y tenía nada más que en el lobby o que no era gratuito bueno la ley no está protegiendo en eso toda información que se me da previa a contratar o durante el contrato tiene que ser verdadera cierta detallada gratuita y la ley agregada obviamente proporcionada en soporte físico esto mucho no se da en las contrataciones por ejemplo de Almundo desplegar yo la contratación también la hago por medio de internet y generalmente la información me llega vía mail en principio había un incumplimiento alguien podría decir porque no me están entregando en soporte físico pero un poco haciendo un paralelismo con lo que se venía hablando antes y por el principio de buena fe que rige toda relación si yo contraté vía internet y me están dando la información vía internet no habría mucho problema pero bueno la información que se me da tiene que ser cierta cara detallada tiene que ser dada de modo que se entienda eso es muy importante no tiene que ser muy rebuscado o usar palabras raras tiene que ser entendible para cualquier persona y obviamente se tiene que respetar como también pasa con la publicidad y oferta que es otro de los problemas que generalmente se da en este tipo de relaciones toda la publicidad y oferta que yo veo en cualquiera de estas plataformas si contrato personalmente en cualquier agencia de turismo se tiene que respetar precio no sé tiempo de la estadía capacidades del hotel la ubicación salida de los vuelos etcétera cualquier cosa que uno vea ahí tiene que ser respetada en la oferta tanto en la publicidad y como en la publicidad que yo veo a veces me llega una publicidad al mail de despegar incluye en el contrato o sea como incluye en el contrato tiene que ser respetada por el proveedor esa publicidad que a mí me llega al mail eso la puedo hacer valer si la empresa no me la responde obviamente después la puedo ir a denunciar y obviamente el principal foco de ayuda que tengo es cuando hay un incumplimiento de contrato el artículo 10 que es este artículo que habla del incumplimiento de contrato de la ley de defensa consumidor le da al consumidor tres posibilidades al incumplimiento de contrato ¿cuál es el incumplimiento de contrato en este caso? es clásico suspensión de vuelo aunque el vuelo se atrase se llega más tarde y pierde una conexión o pierde un día de hotel etcétera le da al consumidor la posibilidad de exigir que se cumpla con solamente la obligación que es imposible o sea si la empresa me suspende el vuelo con actividad yo puedo exigir que me pongan en otro para poder utilizar ese servicio la ley o la opción de aceptar otro producto o prestación equivalente que podría ser este caso o la de recibir el contrato con la restitución de todo lo pagado y obviamente poder ir a hacer luego a sede judicial una acción de daño sin perjuicio entendemos que el consumidor está sumamente protegido estos son cuatro ejemplos tres ejemplos que estoy sacando pero bueno la ley tiene más de 70 artículos pero estos son los troncales que podemos aplicar directamente a un caso turístico y bueno ¿dónde reclamo? esto a veces es muy importante uno a veces tiene estos problemas y no sabe dónde ir a reclamar tengo dos vías posibles la administrativa y la judicial obviamente yo soy un perro defensor de la vida administrativa conociéndola por trabajar ahí antes de entrar a trabajar a la oficina de defensa del consumidor de San Martín les juro no tenía ni idea de las existencias de este tipo de oficinas y que había un lugar donde yo podía reclamar por cualquier problema entonces yo tengo puedo ir a reclamar esto a defensa del consumidor puedo ir a reclamar al defensor del pueblo o en el caso de Leñas Aires también tengo la administración nacional de diversión civil o ANAC donde yo puedo ir a reclamar ahora vamos a ver la diferencia de reclamar uno o en otro lado y como les decía obviamente la parte judicial ya sea individualmente o a través de una demanda colectiva por ejemplo atrás de una asociación de defensa del consumidor ¿Cuál es la ventaja que tiene la sede administrativa? esta es una una suerte de defensa que hago de la sede administrativa muchas veces bastardeada por muchas personas incluso algunos jurídicos de defensa del consumidor la ventaja que tiene la sede administrativa es que es gratuita que se expedita cada vez hay soluciones en 30 o 60 días tiene un alto porcentaje de soluciones en la conciliación por ejemplo en San Martín en la oficina estamos trabajando previo a todo el peligro de la pandemia de cada 10 denuncias que entraban 9 se resolvían y en la que no se resolvía si correspondía se le puede aplicar una sanción que lleva a lo que se llama un daño directo yo no sé si en este curso ya fueron escuchando lo que se llama un daño directo si no se los hago en breve es una suerte de multa civil que puede imponer la oficina de defensa del consumidor en favor del consumidor yo siempre hago el mismo ejemplo el daño directo es yo compro una heladera un determinado valor bueno es el valor de esa heladera después de suscribir una actualización por el tiempo que a veces se puede terminar de resolver pero vemos que acá un consumidor sin poner un peso porque va a un lugar gratuito a veces soluciona en conciliación en 30 o 60 días y si no termina resolviendo en un par de meses con una sanción y un daño directo a favor una multa que la empresa le tiene que pagar a él recuperando ese dinero perdido para empezar de manera gratuita ¿por qué digo para empezar? porque a veces uno quiere ir más allá y quiere después reclamar los daños que el juicio ha sufrido bueno si quiere hacer eso que tengo todo mi derecho eso lo tengo que hacer en sede judicial ahí sí voy a tener que contratar a un abogado y la sede judicial y reclamarlo pero por lo menos ya recuperé el dinero recuperé la inversión y hasta tal vez actualizada yendo a una sede gratuita y expedita como era de defensa del consumidor y yo les traje dos ejemplos de dos reclamos que fueron resueltos en defensa del consumidor por ejemplo tengo uno se los voy a leer de Santo Alejandra contra Saunet y Lan esta persona había comprado en el 20 de mayo de 2018 a través de la empresa Saunet Turismo tres pasajes a Estados Unidos aprovechando una oferta que le había llegado al mail que decía que pagando con una tarjeta en determinado banco tenía dos recueltas sin interés ese mismo día le llega el mail le llega un mail informándole que la reserva está siendo gestionada a los 20 minutos recibe un nuevo mail por parte de una ejecutiva de la empresa diciéndole que la reserva se confirmó a los tres días recibe otro mail con la factura de compra donde se le indica el monto total de la misma el modo de pago se lo decía tarjeta de crédito me indicaba la cantidad de cuotas y el día 30 de mayo cuando la denunciante entra en su phone banking porque le cerró la tarjeta ve que le entró todo el pago en una cuota en vez de hacerse 12 cuotas le hizo denunciar la cuota de los tres pasajes hizo la denuncia en la oficina tuvimos la audiencia de conciliación y demostrándole las audiencias a la empresa que había infringido la ley porque no había informado bien porque si en la factura de compra del 23 de mayo le hubieran informado como correspondía la cantidad de cuotas en la cual la compra había entrado ella podría haber revocado la compra según el artículo 34 y hubiera evitado tener una cuenta de 200 mil pesos en tarjeta de crédito que iba a tener que pagar de una y otro ejemplo que les cuento rápido una denuncia contra LAM por un tema de de un viaje de una madre y una menor iban a viajar compra los pasajes en el interín previo al viaje unos meses antes bueno el padre de la nena reconoce a la nena y por ende cambia el apellido de la nena supongamos que era García para llamarse Martínez entonces ya había la discordancia con el pasaje ya no era la misma persona supuestamente la que viajaba se comunica con la empresa para informar de la situación le dicen que tranquila manda un mail y manda un mail pagas una diferencia solo de 3 mil pesos y se te cambia el nombre la persona se quedó tranquila realiza el pago manda el mail y un día antes de viajar se entera de que no va a poder viajar en esas condiciones que hubo un error de la información que con esos 3 mil pesos no bastaba y que si quería viajar iba a tener que comprar un nuevo boleto a 61 mil pesos que desgraciadamente para ella fue lo que terminó haciendo porque tenía que viajar un viaje a Disney creo y para no perder la posibilidad de viajar con su hija paga los 10 mil pesos pero después viene a la oficina realiza la denuncia esto no se pudo resolver en conciliación pero sí terminó siendo sancionada de la empresa plan y la intermediaria y ahorraron la multa y daño directo a favor de la persona hasta que terminó recuperando el dinero pagado de más por esta mala información de la empresa estos son solamente dos ejemplos para que ustedes vean lo importante que es recurrir a veces a la oficina de la empresa consumidor porque tiene solución a veces en casos complicados en casos donde a veces hay mucha plata de por medio y es gratuita vuelvo a repetir a veces es lo más importante como decía antes Matías hoy pedirle a alguien que vaya con un abogado que mande una carta de documento en las situaciones que estamos viviendo hay mucha gente que no lo va a poder no lo va a poder afrontar entonces son importantísimas las oficinas gratuitas que hay como defensa del consumidor o también defensor del pueblo en cada una de las de las provincias previo a hablar del tema COVID hago un breve paréntesis del problema que tenemos en la ley de defensa del consumidor y la oficina de defensa del consumidor con las líneas aéreas hay un artículo en la ley de defensa del consumidor que es el artículo 63 que dice que para el supuesto de problemas con líneas aéreas no se va a aplicar la ley de defensa del consumidor de manera primaria sino que va a ser de manera subjetoria y lo primero que yo tengo que aplicar para dar una solución es el código aeronáutico se me seca la voz enseguida se me seca la garganta entonces el código aeronáutico creo que me dice que yo tengo que denunciar a las líneas aéreas de manera sea administrativa no en defensa del consumidor sino en el ANAC que es esto que ustedes hablaban la administración nacional de aviación civil en que supuesto yo tengo que recurrir a la ANAC y no a la defensa del consumidor sino en el código aeronáutico cuando estamos hablando de equipajes por daños faltantes por demora en la entrega o extravío por cancelaciones imputables a la empresa por demoras mayores a cuatro horas sin la atención de los servicios incidentales por la denegación de embarque por la imposibilidad de viajar por razones de salud o por si algún pasajero fallece o tiene lesiones durante el viaje y me dice que supletoriamente voy a defensa del consumidor en los casos de pasajes adquiridos por el programa de acumulación de nichos o puntos por inconvenientes en las promociones o precios de los tickets por el cobro duplicado o por demoras que son menores a cuatro horas esto aún está discutido hasta el día de hoy tanto en sede administrativa como en sede judicial les traje dos ejemplos rápidamente el año pasado hubo un fallo ya en sede judicial que le reconoce la calidad de consumidor a un usuario de una línea aérea y hace poquito hace dos semanas salió un fallo también donde se le aplica ley de defensa del consumidor y a su vez un daño punitivo que la empresa la TAP le tiene que pagar a una pareja que iba a viajar que iba a ver una de miel y como hubo un paro de parte de los pilotos de la empresa no pudieron hacerlo y este fallo es muy importante por esas dos cosas primero porque se le aplica ley de defensa del consumidor a la línea aérea y se le aplica esta multa de daño punitivo y segundo porque el problema de no viajar fue un paro que muchos hasta hace no mucho tiempo hubiera dicho fuerza mayor por lo cual no hay responsabilidad de parte de la empresa bueno el fallo acá lo encarto le imputó responsabilidad a la empresa aplicó la ley de defensa del consumidor y no solo le obligó a pagar daño moral daño emergente sino también daño punitivo a favor de esta pareja que se vio privada de su luna de miel a ver con esto que les quiero decir si bien obviamente el artículo 63 hoy por hoy de la ley de defensa del consumidor está vigente sintiendo basado en fallos y de gente jurista mucho más importante no que yo sea jurista no digo pero mucho más importante que yo entiendo que el artículo 63 es inconstitucional ¿por qué? primero porque me está diciendo aplicar código aeronáutico y no de ley de defensa del consumidor cuando claramente la ley de defensa del consumidor es mucho más beneficiosa para el consumidor para el usuario ¿por qué? por las cosas que yo le decía si yo tengo un problema y aplico la ley de defensa del consumidor pudiera ser administrativa o gratita o MIG también o ley donde voy a tener una audiencia con la empresa cara a cara y si no hay una solución voy a poder tener recuperar mi dinero a través de una multa de daño directo si yo tengo que aplicar solamente el código aeronáutico el procedimiento que tiene la NAC es un procedimiento donde el consumidor queda afuera no participa y si la NAC entiende que la línea aérea obró mal se la va a sancionar pero el consumidor de eso no ve nada o sea que indefectiblemente va a terminar yendo el consumidor a una sede judicial y a abonar un dinero desembolsar un dinero para poder hacer valer su derecho lo cual me parece una locura obviamente esto está en contra también del individuo pero consumidor como les decía al ser la parte más débil de la relación de consumo es a la que más tengo que proteger y tengo que utilizar las mejores herramientas que tengo a mano así que por eso entiendo que si ustedes el día de mañana tienen un problema con la línea aérea pueden ir tranquilamente y hacer la denuncia en la defensa consumidor de su municipio o de su ciudad y se van a tener que tomar la denuncia y van a poder tener la audiencia con la empresa esto digamos es lo que vemos en la normalidad y ahora vamos a entrar y vamos a tratar de estar lo más rápido posible para no quedarnos sin tiempo al problema que estamos viviendo hoy básicamente todo el problema derivado por la pandemia del COVID-19 no sé si hubo alguien acá tiene algún viaje suspendido algún tema suspendido seguramente le podrán venir las preguntas hay una ley hay una solución no sé si es la mejor ahora lo vamos a ver lo primero que quiero decir en estos casos es que por todo lo que vivimos viendo que fue pasando en el mundo en los países que primero pegó esta pandemia es que hay una norma de emergencia si bien en la Argentina como le dije tenemos un derecho protectorio del consumidor amplio esta situación vengo a despojeringar todo nadie lo tenía presente entonces es muy importante una norma que me venga a decir en esta situación puntual de emergencia hay que hacer esto ¿por qué digo esto? vimos recién que el artículo 10b cuando hablaba de incumplimiento de contrato dejaba al consumidor elegir entre recuperar el dinero usar el servicio sí o sí pero lo primero que me decía era va a haber incumplimiento de contrato siempre y cuando no haya casos fortuitos o fuerza mayor ahora vamos a ver qué es casos fortuitos o fuerza mayor casos fortuitos o fuerza mayor es esa a ver podemos cuando uno ve a facultar le daban los ejemplos siempre de climatológicos generalmente un terremoto inundación algo que no se puede prever y que no me permite llevar adelante a mí cumplir con esta obligación que tenía entonces me permitía ante esa imposibilidad no ser responsable no no ser responsable del daño derivado e inclusive a veces hasta rescindir el contrato eso depende si esa imposibilidad es absoluta o temporaria yo coincido que en la mayoría de los casos de suspensión de viajes por el tema de la pandemia hay una imposibilidad temporaria y esto lo refleja el artículo 956 del código civil me dice que la imposibilidad sobrevenida sobrevenida porque yo el viaje ya lo tenía hasta pago generalmente objetiva absoluta y temporaria de la prestación tiene un efecto extintivo cuando el plazo es esencial o cuando su duración fruta el interés del acreedor solamente cuando el plazo es esencial o se fruta el interés del consumidor para hacer ese viaje se extingue el contrato si no el contrato sigue vigente y puede surgir una reprogramación que es lo que va a pasar en la mayoría de los casos cuando hay un plazo esencial otra vez el ejemplo que se daba siempre en la facultad era una luna de miel por ejemplo una luna de miel porque me separé entonces no voy a viajar con mi mujer de vuelta estoy separado la verdad que la cuarentena nos mató no nos queremos ver más me separé no voy a hacer después de que termine la pandemia el viaje de luna de miel o un viaje de trabajo porque me despidieron o bueno yendo a males mayores alguna enfermedad que no me permita viajar etcétera entonces en esos casos el contrato va a quedar extinguido y corresponde la devolución del dinero si no en principio parecería sin tener una norma de emergencia que lo que correspondería sería reprogramar el viaje manteniendo condiciones pero reprogramar el viaje en fin pero es muy importante la norma de emergencia para venir a traer esto porque si no y yo te lo dejo al libro de las empresas la parte más fuerte de la relación de consumo me van a venir a mí a consumir a imponer un montón de cosas que me van a terminar perjudicando como puede ser la fecha del viaje o me van a querer cobrar de más me van a querer actualizar ese precio por ende es importantísima la intervención del Estado en esto entonces digamos que fue pasando previo en otros países antes de ver la ley acá que se dio en Argentina por ejemplo tenemos lugares como Perú y Uruguay donde no hubo una norma de emergencia no hubo una norma de emergencia y tanto el INDECOPI que es el ente de defensa consumidor de Perú como la dirección de defensa consumidor de Uruguay determinaron que si la persona esta no podía viajar y quería cancelar el viaje iban a tener que someterse a las condiciones que decía el ticket si el ticket decía que se podía cancelar mala suerte lo que les iba a convenir era reprogramar el viaje que ellos estaban haciendo una suerte de reuniones con con las leñas aéreas y que no el ingenio de viaje para que reprogramen pero era todo algo informal ellos decían la ley hoy no obliga a las empresas a reprogramar y devolver el dinero por ende va a depender de su buena voluntad que vean lo importante entonces de que va a ser esta norma de emergencia por ejemplo rescato una frase de Dora Zafir que es una abogada y profesora universitaria de Uruguay que indicaba que se debe buscar siempre alguna solución provisoria o una especie de ley de urgencia que termine cuando pase esta situación para que la gente no siga generando deudas y generando problemas un poco lo que viene haciendo también el gobierno argentino como se hablaba antes con el tema del congelamiento de las tarifas congelamiento de los alquileres congelamiento de los créditos UBA la previsión del corte de servicio público son todas normas de emergencia por una situación particular que una vez que esta situación la pasemos van a dejar de estar en principio ¿Cuál fue el primer país que toma una norma de emergencia y da una solución a este problema? Fue España España estableció a través del Consejo de Ministros autorizó a las agencias de viajes a emitir bonos en lugar de efectuar de bolsos bonos o vouchers se establecía que las personas tenían un año para utilizar ese voucher y en el supuesto en que en ese término no lo hubieran utilizado el consumidor ahí podía utilizar la devolución del dinero España ¿no? otra inflación otra cosa acordémonos de eso después acá en Latinoamérica tenemos a Colombia que a través del decreto 557 estableció que las agencias podían recibir las solicitudes de retrato o de sentimiento por parte de los consumidores durante la vigencia de la de la pandemia y de la emergencia sanitaria pero que la van a devolver recién una vez finalizada la misma y hasta en un año más y ahí podía el consumidor también elegir utilizar el voucher o la devolución del dinero pero una vez terminada la situación de emergencia en Brasil pues mucho más allá el gobierno federal directamente emitió un decreto que exime a las empresas del turismo y entretenimientos a repulsar los pagos a usuarios de servicios no prestados durante la pandemia y los obliga a reprogramarlos durante el 2021 pero la devolución al consumidor silencio y ahora quiero llegar un poco a lo que va pasando en Argentina sin ley de emergencia lo que pasaba hasta antes del martes pasado había algunos que sostenían que igual en Argentina se podía pedir la devolución del dinero porque por ejemplo el artículo 12 de la restricción del entonces del Ministerio de Economía a las 1532 de 1998 decía que los pasajeros tienen derecho a la inmediata devolución del precio del contrato del transporte utilizado pero no aplica porque eso era se debía a circunstancias operativas técnicas meteorológicas o de intercomercial no de una pandemia el código aeronáutico también me hablaba en su artículo 150 que si el viaje fue interrumpido o no se realizó también el consumidor tiene la obligación que tiene la posibilidad de pedir la devolución pero de vuelta siempre y cuando el transportador no sea responsable sin prueba que tomó todos los recabos necesarios para evitar la suspensión y quién le va a echar la culpa a la línea aérea de la suspensión del viaje bueno fue una decisión por ejemplo del gobierno nacional de cerrar las fronteras entonces lo que nos plantean las empresas uno escuchaba en el debate era si nos piden la devolución total de todo el dinero todos los consumidores nos llevan directamente a las quiebras o sea estamos hablando de de secuestrar dinero que recibimos mucho tiempo atrás que se le pagaron a distintos proveedores y por lo cual nos pondría en una situación de quiebra por ejemplo la agencia de transporte de Canadá señalaba que la legislación los reglamentos y las tarifas se desarrollan en la previsión de interrupciones relativamente localizadas y de corto plazo o sea todo está armado para que no se pueda viajar por una semana por un mes no por seis meses como va yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta la realidad o sea si bien el consumidor es la parte más débil de relación de consumo yo tengo que entender que del otro lado de la industria que está golpeada que está igual de golpeada obviamente que el gobierno nacional va a tomar medidas también para no mandar a la quiebra a toda la agencia de turismo eso estamos de acuerdo habría que encontrar un punto no te digo medio pero sí donde se pierda un poco de cada lado se pierda más obviamente del lado más poderoso por lo menos es lo que creo yo la primera medida que toma el gobierno nacional con respecto a devolución de tarifas fue ni bien pese a la pandemia donde el ministerio de turismo perdón y deportes saca una resolución donde obliga a todos los hoteles en la Argentina a devolverle el dinero a todas las personas que habían reservado hasta el 31 de marzo es decir si yo había reservado un hotel para gozar durante el mes de marzo me iban a tener que devolver el dinero cuando salió me acuerdo que me sorprendí porque dije me pareció muy progresista demasiado protectorio no sé si cuando hicieron la resolución no tuvieron en cuenta el tiempo que esto se iba a alargar porque claramente esta resolución fue una de las pocas que no se prorrogó quedó ahí yo tenía fecha del primero de abril no devuelvo el dinero el 31 de marzo lo puedo felicitar de vuelta acá tenemos consumidores que están más protegidos de otros según la fecha bueno puedo arrepentir acá hubo un error me parece que del gobierno alguien que pensó que esto no se iba a extender mucho y comete para mí este error donde demuestra que no se estaba preparado para esta situación está clarísimo igual que no se estaba preparado y vamos a quedarnos ahora para ir terminando con la ley con la ley 27.573 que es la ley que nos trae la solución para todas aquellas personas que tenían viajes programados y que no han sido podidos utilizarlos por la pandemia esta ley fue aprobada el martes pasado en esta esta sesión tan hablada en todos los medios el objetivo principal que tiene la ley es de incentivar el consumo el objetivo principal es eso y después una solución vamos a ponerlo en interrogante ahora para aquellas personas que tenían paquetes y viajes y no pudieron utilizar primera señal de alarma que me aparece cuando leo la ley es que me dice que la autoridad de la aplicación va a ser el Ministerio de Turismo y Deportes está bien digo yo esto es porque el objetivo principal es una reactivación del turismo bueno la dejamos pasar ¿cuál es esta incentivación del turismo que trae la ley? para que ustedes lo sepan básicamente es que todas aquellas personas que compren paquetes que compren a partir de la salida de esta ley paquetes hasta el 31 de diciembre paquetes o reservas de hoteles lo que fuera dentro del territorio argentino van a recibir un voucher equivalente al 50% de la operación que realizó y ese voucher lo va a poder utilizar para servicios durante el año 2021 también solo en Argentina esto aplica solo para Argentina el tema de la incentivación ahora el tema de las soluciones que sigue para todo para viajes en Argentina al exterior etcétera lo positivo que tiene es que alcanza a todo alcanza a tanto si yo compré a través de la agencia de viajes si compré directamente a los hoteles si compré directamente con la agencia de excursión si compré un paseo en la bodega en Mendoza alcanza a todo a cualquier tipo de compra realizada con fines turísticos está alcanzada por esta ley lo que hace la ley algo que me llamó la atención cuando abarca lo que son las soluciones lo divide en dos una determinada solución para las que se denomina contrataciones directas es decir cuando yo directamente reservé el hotel o reservé la excursión o reservé el vuelo y otra para las contrataciones indirectas que quiere decir aquellas donde yo recurrí a la agencia del turismo las soluciones que me da por las contrataciones directas son tres es reprogramar este viaje respetando la estacionalidad la calidad y los valores convenidos esto si es muy importante no tengo que poner un peso más dentro del periodo de 12 meses posteriores al levantamiento de la pandemia la segunda opción que me da es la entrega de un voucher de 12 meses con valor también de 12 meses para poder utilizarlo después para poder ser utilizado 12 meses posteriores al levantamiento de la pandemia la diferencia es que con el primero yo directamente reprogramo y con el segundo me quedo con el voucher para reprogramarlo cuando yo quiera dentro de ese año hasta puede ser un año posterior hay un proyecto de ley que también agregaba que yo podía vender este voucher a un tercero bueno eso lo sacaron no queda claro que yo lo puedo transferir o no el voucher me parece que va a ser algo importante para la reglamentación y el tercer ítem es el del reintegro que pasa si el consumidor quiere el reintegro bueno el consumidor tiene el reintegro lo va a recibir en 6 cuotas iguales mensuales y consecutivas venciendo las primeras a los 60 días de que solicita el reembolso y acá vamos a hacer un paréntesis un freno estamos hablando que un consumidor tal vez adquirió este viaje inclusive el año pasado a valores del año pasado y se lo vamos a devolver supongamos que la ley entra en vigencia la semana que viene y pide un consumidor la devolución la semana que viene estamos hablando que la primera cuota la va a cobrar recién en noviembre y va a terminar en abril de cobrar las 6 cuotas de algo que ya había pagado hace un año porque encima tampoco habrá de actualización entonces va a recibir lo que pagó con toda la instalación del medio primera señal fuerte de alarma que me parece que acá estamos tirando para el lado del más fuerte y no del más débil después pasamos a las contrataciones de intermediarios cuando yo contraté a través de una agencia de turismo y ahora sí principal problema me dicen si yo contraté con una agencia de turismo puedo elegir también el viaje o el voucher por 12 meses por una cuantía igual a lo que hubiera correspondido el reembolso hasta acá me lo cambian ya no me van a respetar el precio acá voy a tener que pagar una diferencia y después encima me dicen que si quiero la devolución va a ser exigible recién al finalizar el año que yo tenía para realizar el viaje utilizar el voucher una solución igual a la que había hecho España en su momento la solución argentina no era misma que la española por lo menos en cuanto a la económica entonces vemos que si yo le contraté a despegar y quiero el reembolso de lo que pagué voy a tener que esperar hasta fin del 2021 para recuperar el dinero que pagué de vuelta sin actualización vuelvo a repetir me parece acá se perdió el norte está bien dar una excepción porque dicen si los proveedores por ejemplo el hotel el vuelo la línea aérea devuelve la plata antes de ese lapso el intermediario se la tiene que dar al consumidor no se la puede quedar por lo menos una y lo dice si hay devoluciones parciales el consumidor puede cobrar la devolución parcial y después cuando pase el año que le tengan que devolver el dinero se le va a devolver obviamente descontado ese parcial que ya se le devolvió vuelvo a repetir yo trato de usar palabras justas para no irme pero para mí es muy grave esta ley es muy grave porque al consumidor se lo está pisoteando en serio ¿y por qué? aparte se lo está pisoteando o sea ya para mí se lo está pisoteando con las soluciones que se le da yo lo escuchaba al legislador que hizo el proyecto es decir hicimos la mejor ley posible no comparto déjame dudarlo pero suponete que te doy la derecha y te digo bueno listo estas soluciones son las que mejores pudiste traer para el consumidor que ya tenía un viaje programado y suspendido por la pandemia ahora hay que me explique por qué el proyecto dice que ante el incumplimiento de alguna de estas cosas las nociones que se van a aplicar son las que la ley específica de la actividad disponga de vuelta ahí me quedo ¿cómo? la ley específica de la actividad acá tiene que decir directamente se va a aplicar el procedimiento relacionatorio de la ley 24240 porque acá estoy dejando el libre albedrío de vuelta o no no estoy dejando el libre albedrío estoy siendo totalmente frontal diciéndole se va a aplicar la ley de turismo la ley de viajes lo que fuera y no la ley de prensa al consumidor de vuelta al consumidor no solo va a tener que esperar un año para que le paguen sino que si no le pagan va a tener que seguramente lo busca un abogado para comprar ese dinero porque no va a poder ir a ser administrativa y no va a poder aplicar por ejemplo el daño directo que yo le explicaba y le sumamos otra cosa más el tema de los viajes estudiantiles no sé si alguno acá calcula que tendrá un hijo sobrino primo que tenía que ir a Bariloche o a Córdoba este año y no va a poder ir la ley lo que me dice es que en los casos de viajes de turismo estudiantil se va a aplicar la autoridad de aplicación va a ser la misma que la ley 25.599 ¿cuál es la autoridad de aplicación de esa ley? el ministerio de turismo de vuelta dejan afuera a la ley de defensa del consumidor le sacan la posibilidad del usuario de ir a esta ciudad administrativa gratuita a reclamar y lo obligan a hacer un juicio para recuperar el dinero o para que le cumplan con el diario esto es lo grave que tiene esta ley lo grave también es que borra de un plumazo lo que hablábamos al principio que yo le decía que era importantísimo que era la responsabilidad solidaria porque entonces el intermediario este despegar al mundo para la vela o la agencia de turismo del barrio ya no va a ser responsable solidariamente porque no se hizo el viaje y si el hotelero no le devuelve la plata anda a esperar un año entonces a ver humildemente planteo que esta ley viola el artículo 42 de la Concepción Nacional porque el Estado no está preservando el derecho económico del consumidor todo por el contrario que viola también la ley de defensa del consumidor que es de orden pública donde la puedo dejar de lado la ley de defensa del consumidor viola esta responsabilidad solidaria y también viola el artículo 40 de la ley que es la aplicación del daño la posibilidad de sancionar a las empresas por el mal accionar obviamente estoy dejando de lado el duro pro consumidor de vuelta porque yo no estoy aplicando lo más poder del consumidor lo estoy llevando a aplicar una ley que tiene sanciones para las empresas pero que son solo sanciones para la empresa que el dinero lo cobra el Estado y el consumidor se queda engando entonces me parece que acá el Estado perdió el rumbo equivoca entiendo yo las presiones entiendo un montón de cosas a ver vuelvo a repetir lo primero que cuando empecé a hablar de la ley era que hay que entender el momento que estamos viviendo y hay que entender también a las agencias de turismo y a las personas que viven de eso pero acá vuelvo a repetir se perdió el norte y no se siguió esta línea protectoria del consumidor que si se tuvo en otros casos con la ley de alquileres con el cogelamiento de las tarifas con el cogelamiento de los alquileres con el cogelamiento de los préstamos de Nuba y entre otros años y esperemos que haya alguna solución aunque vamos a tener que recurrir a la justicia seguramente para plantear la inconstitucionalidad muchas gracias a todos por escuchar Bueno Cristian muchas gracias antes que Andrea pase algunas preguntitas antes de que se nos haga el horario de finalización bueno acá hay algunos participantes que tienen coronita porque como es porque tienen asistencia perfecta como son Sol y Pablo entonces como no tenían ganas de escribir tampoco les vamos a dar un minutito la palabra para que hagan su pregunta a ver ahí les estoy tratando de dar audio a los chicos ahí están Sol y Pablo buenas tardes Juan sí buenas tardes ¿cómo va eso? nada queríamos era largo para escribir hola ahora ahí sí no digo que era un poco largo para escribir la consulta porque nos ha pasado en reiteradas oportunidades el tema de querer por ahí contratar algún viaje ya sea vuelo u hotel y como en la familia tenemos una persona con discapacidad un nene digamos la información es muy escueta cuando uno quiere contratar no sabés cómo contratar nos pasa tanto con aéreos para querer comprar pasajes aéreos o como para poder contratar una estadía en un hotel igual acá Cristian me acaba de pinchar el globo hace 10 minutos porque contratamos lo hago rápido una estadía en cataratas y claro qué sé yo yo contraté por internet a través de despegar una habitación común y silvestre y claro cuando llegamos allá nos vieron con un chico en silla de rueda y teníamos que subir un piso por escalera entonces nos dieron una cabaña divina nos hicieron la aclaración que era todo por el mismo precio y dije chao nos ganamos la lotería y claro no acá me acaba de pinchar el globo pero digo cómo deberíamos de manejarnos frente a esas situaciones o en dónde hacer la consulta pertinente nada eso más que nada por el aéreo que es lo más complejo el aéreo y la estadía también sí la estadía también pero el aéreo creo que es lo más complejo porque la aérea no establece no hay ningún ítem en el cual vos puedas hacer la compra o sea puedas dejar por establecido de que la persona que va a viajar sufre una discapacidad y digamos en realidad yo entiendo que le corresponde por ahí una tarifa diferencial o alguna cosa así nunca nunca podemos nunca podemos encontrar el punto intermedio entre qué corresponde y qué no y digamos y en el caso de yo pagar la tarifa completa después si sé que es otra tarifa ¿cómo la reclamo? ¿se entiende? Perfecto chicos muy bien Sí Cristian te escuchamos No a ver vamos por partes desgraciadamente en principio lo que uno tiene que hacer es pedirle previo a contratar comunicarse con la empresa y tratar de que quede por escrito generalmente a través de un mail hacer todas las preguntas y que te den todas las respuestas por esa manera que yo de cubrirme de toda la información que me da y por ejemplo lo que vos me dabas de cataratas cuando vos llegaste te dijeron mirá se te va a respetar el precio pagado y se respeta el precio pagado punto si no la impresión de precios lo tenías que haber dicho en ese momento si no lo hicieron que lo van a cumplir eso queda tranquila y a ver lo que me decía Pablo donde yo reclamo si después me doy cuenta que me tenía que cobrar otro precio que no me lo hicieron porque me escondieron información porque la información no fue detallada vuelvo a repetir yo te asesoro y te digo anda defensa del consumidor de tu municipio y hacer la denuncia ahí porque corresponde que te la tomen sé que puede pasar que te digan que no por el artículo 63 fue lo que te expliqué eso que el artículo 63 dice que las líneas aéreas se regulan por código aeronáutico si tenés ganas de pelear un rato con todo esto que estás escuchando acá en el curso yo creo que la peleás y te la van a terminar tomando pero si no vas a tener que recurrir sí a la NAC que es este otro órgano administrativo gratuito pero que tiene esta falencia que es el no poder tener vos como consumidor el cara a cara con la empresa y que si después no te solucionás no vas a tener obtener un resarcimiento entre comillas más llamado resarcimiento o esta multa civil que es el daño directo Perfecto Bueno Cristian gracias Andrea ¿Tenés alguna pregunta anotada? Yo que Yo lo que veía Yo lo que veía Yo lo que veía Perdóname André Que no Que lo que veía que muchas muchas preguntas fueron contestándose a lo largo de la charla Así que bueno Te dejo igual a vos Sí Eso 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 decía Y varias preguntas en el número de ley que se aprobó el martes Y bueno Mi pregunta Yo te dije que tenía una pregunta antes que era referido al viaje de ingresados porque mi hermana Yo le pagaba el viaje a mi hermana que se iba este año y bueno Las empresas no dan respuestas y bueno varias de las preguntas de la tira de chat sobre eso y bueno y de el número de ley que repitas Bien El número de ley es la 27563 27563 Y el tema de viajes estudiantiles también tiene la ley cuando la vean artículo 28 que es el que habla de los viajes de ingresados también habla de la creación de un fideicomiso con parte de lo que los padres van pagando para que de esa manera se pueda afrontar con los nuevos gastos la verdad el enfoque que le dieron es rarísimo la verdad le digo yo cuando la leí es más yo hablé hace un mes en el colegio de abogados le hablé sobre otro proyecto que había había dos proyectos uno malo y otro más malo se aprobó el más malo o sea desgraciadamente fue así los viajes de turismo van a ser reprogramados cuando termine la pandemia y si las empresas deberían cumplir con todas las condiciones con las que se cumplieron y cualquier inconveniente va a haber que ir a hacer la denuncia ante el Ministerio de Turismo según esta ley porque dice que va a ser el que va a aceptar las denuncias por este tema pero acá lo mismo que yo le decía a Sol y Pablo yo iría también a la defensa consumidor y haría la denuncia igual que me la tomen que vengan y si la oficina funciona hasta podría terminar sacando algún tipo de medida hasta de planteo no de inconstitucionalidad porque la oficina de la consultoría claramente no puede tener inconstitucionalidad pero sí dar paso a ver de alguna manera solucionar el problema con las agencias siempre funciona la mediación siempre funciona aunque no tenga razón pero yo lo veo mucho en la oficina a veces hay una denuncia que yo digo la verdad señor no tiene razón quiere hacer la denuncia igual a Galá termina viendo la audiencia y se soluciona por eso digo siempre está bueno si uno tiene un problema o una inquietud uno siente que tiene el derecho a hacer la denuncia genial muchas gracias de nada bueno acá no sé si vos lo nombraste Cristian un libro sobre procedimiento administrativo en consumo si lo nombraste vos están preguntando el nombre es el libro que escribió él claro es el libro el libro que escribimos con el doctor Garino y la doctora La Gruta bien es un libro que salió el año pasado más que nada lo enfocamos empezamos enfocándolo como una idea de llamémoslo guía práctica para el trabajo de la FOMIC pero la realidad que termina funcionando también para hacer la ley del derecho porque tiene modelos de hacer denuncias de cómo es el procedimiento etcétera creo que la venta no se ha animulado ahora pero bueno se puede contactar con alguno de los tres autores que no no podemos hacer ya perfecto perfecto André ¿tenés alguna otra pregunta? no no fue contestando todo mientras hablaba claro acá una sola cosa que quiero agregar de lo que ha pasado en torno al curso creo que la primer charla el doctor Baroceli hablaba de una oficina federal perdón una ventanilla federal para hacer los reclamos o sea que ahí podría tratar de hacerse estos reclamos también y ver que si esa ventanilla funciona y hacia dónde los deriva o no Cristian si si tienen dos minutos te hago una te hablo de ventanilla la verdad que yo estoy muy crítico en el sistema porque te lo resumo lo que es básicamente Nación recibe el reclamo y después lo deriva a la ZOMIC exactamente es un mail que se deriva a la ZOMIC y que encima tiene un problema de tardanza a veces entonces yo digo si uno sabe supongamos vive en la ciudad de Buenos Aires y quiere hacer la denuncia vaya directamente o al gobierno de la ciudad o al COPREC no ventanilla federal porque no es un sistema es solamente deriva los reclamos a veces tardan 20 o 25 días en llegar eso lo explicaron en la charla y explicó que era una ventanilla de recepción de los reclamos que podía utilizarse en cualquier lugar del país que a partir de ahí se derivaban tanto a las oficinas de información al consumidor como en el caso de servicios públicos a los entes reguladores o de control que tuvieran competencia en el caso sí, sí, sí totalmente voy a decir una otra de las críticas que le hacía es el tema de que vuelvo a repetir solo derivan no revisan entonces a veces uno reclama algo que no tiene que ver como consumidor y está 20 días para enterarse que no le correspondía pero bueno en principio es una herramienta que es válida porque a veces la gente no sabe que existe la oficina en el supuelo exactamente eso en ese sentido está perfecto y está bueno sí por ahí lo que ha permitido en algunos lugares como nos pasa acá en la ciudad de La Plata que la oficina está cerrada y que hay un mail que no lo responde la oficina permite el asentar el reclamo para que el consumidor empiece a discutir de alguna forma creo que para eso es que fundamentalmente en algunos casos está sirviendo la oficina de ustedes que sigue funcionando presencial virtual bueno digamos que por ahí tiene otra posibilidad en algunos lugares digo La Plata pero conozco varios lugares donde no están funcionando las oficinas capaz que la ventanilla permite iniciar el reclamo por lo menos sí, totalmente no solo que no está funcionando ahora sino que hay lugares que no existe directamente en la oficina de la oficina además así que en ese sentido sí, sirve y mucho sí, sí, sí tal cual tal cual bueno yo creo que no sé si queda alguna pregunta alguien quiere escribir algo o levantar la mano y preguntar estamos en el horario estamos bien de horario digo para cerrar tal cual lo hemos estipulado hasta las 20 horas agradecerte Cristian y pedirte disculpas por nuestra inexperiencia que no te permitimos compartir pantalla y poner el power que habías preparado no pasa nada a veces nos sale y a veces no la semana pasada logramos que Milagro Sanini pueda usar el power hoy no nos salió pero bueno agradecerte todo lo dicho toda la la dedicación y las ganas de participar agradecerles a todas y todos por haber estado una vez más acá como les decía al principio en la semana le vamos a estar enviando algunos otros materiales y a través de Classroom y a través de los mails y el próximo martes a las 18 horas nos vemos para hablar de publicidad desde como decía al principio de distintos de distintas miradas desde lo normativo pero también desde una mirada más de cómo influye la publicidad en nuestras vidas así que un fuerte abrazo para todas y todos y nos vemos el martes gracias a las un fuerte abrazo y nos vemos chau